Starfield se ha convertido en uno de mis juegos favoritos. Punto. Ah, no, espera, que estoy leyendo el guion de Outer Worlds. Starfield es el veces de juego más reciente, uno que por desgracia abandena la guerra de electrodomésticos y representa a Microsoft, y su éxito o fracaso para muchos está ligado al de su marca de electrodomésticos favorita y yo... iba a cagarme en Starfield y supongo que lo voy a hacer, pero escribí esto justo tras completar el juego y... me he quedado con buen sabor de boca. Creedme, soy el primer sorprendido aquí, porque aunque he analizado todos los fallouts y me gusta mucho el 4, no me gusta Bethesda, no me gusta su fórmula de mundos abiertos de 800 horas, y el hecho de que sí que me haya gustado más Starfield que otros juegos de la compañía no tiene que ver con el hecho de que Campoestrellas no sea ni lo uno ni lo otro, porque ni dura 800 horas ni es un juego de mundo abierto. Así que supongo que empezaremos por ahí. Starfield no puede ser el juego que Bethesda quería crear, es demasiado corto y no es un mundo abierto gigante que lo conecta todo. La crítica más común que he oído a Starfield es que su navegación espacial consiste en menús. Tengo un amigo que adora el espacio y los videojuegos de explorarlo y no se ha comprado Starfield ni lo va a hacer, porque para él y tantos otros la fantasía de exploración espacial requiere de poder moverte por el espacio, no teletransportarte de un punto de interés a otro. Que, por otro lado, puntos de interés, ¿eh, Marry fellas? Fancy name para desiertos vacíos generados proceduralmente. No sé si es ya el último escupitajo en el subgénero del puto mundo abierto o la demostración, la apuesta de Bethesda de que sus fans dedicarán cientos de horas a patear sus mundos aunque sean, literalmente, desiertos vacíos que ha generado un ordenador. Dicho esto, por suerte Starfield no te obliga a que patees estos desiertos, al menos no muchos. Me ha dado la impresión de que el juego sabía que ese no era un punto fuerte y ha dejado que ignores un poco la parte de patearte desiertos para ir a… lo bueno, entre muchas comillas. Y luego entre no tantas, francamente. Tengo una relación complicada con Starfield. Me empezó gustando un poco, la creación de personaje tenía más rol del que esperaba a estas alturas de Bethesda, que era cero. A partir de ahí fue cuesta abajo y sin frenos, pero ALGUNAS de las misiones secundarias tirando al final y el final de la principal me han gustado, por lo que repito que salgo del juego con buen sabor de boca. La otra cosa que me gustó nada más empezar fue el sistema de subidas de nivel. Bethesda le sabe a la de que cuando uno sube de nivel quiere una habilidad completamente nueva, no un número más grande en el daño que haces. Salvo que muchas de las perks que consigues al subir de nivel son hacer un 10% más de daño o cargar 10kg más. Ahora hablamos de la maldita carga. Dicho esto, me ha molado la del requisito para adquirir la perk, la de matar a X enemigos con escopeta si quieres pillar la perk de hacer más daño con la escopeta, o la de craftear X objetos si quieres la perk de craftear mejores objetos. Si os soy sincero, craftear mierda era mi principal motivación para jugar durante las primeras horas. Muchísimas más horas de las que os imagináis. Lo malo de craftear es que requería muchos materiales y, claro, tenía que cargar con ellos… ¿Veis a dónde voy con esto, no? Me he pasado 2 tercios de partida over en cumbre. Y lo malo de eso no solo es la molestia de perder estamina constantemente y tener que dedicarle, fuera de coñas, 8 niveles entre mejorar la nave y hacer que esta y yo cargáramos más, sino que me he perdido esta maravillosa feature de Starfield que te deja muchas veces teletransportarte directamente a la puerta del edificio al que quieres ir. Se lo valoré positivamente a Outer Worlds y se lo valoro a Starfield. Y hablando de Outer Worlds, lo flipé al principio de Starfield con todo lo que era similar y diferente al juego de Obsidian y quería compartiros el paralelismo. En sendos juegos empiezas en un planeta que abandonarás con una nave que no es tuya que te prestan junto a un acompañante. Sin embargo, el equipo al mando de Tim Kaine y Leonard Boyarsky tenía un objetivo mucho más ambicioso en su primera ciudad. No solo esta se planteó como un one-shot, una sesión de un juego de rol de mesa, sino que era un microcosmos del mundo a su alrededor y de su panorama político-económico, en tanto que las empresas multimillonarias explotaban a los pobres trabajadores literalmente hasta matarlos de hambre, y tenías que resolver esto de una de dos maneras, o encontrar una solución intermedia que mataba a un hombre inocente que tenía buenas intenciones y que… a día de hoy he cambiado mi opinión sobre este dilema y me posiciono sorprendiéndome hasta a mí a favor de la empresa millonaria, o más bien a favor de Reed Thompson y de que la gente subsista bajo el ala de Spacer's Choice. De cualquier manera, maten a quienes maten tus decisiones siempre que no sea tu acompañante Parvati, llegarás a la nave junto a ella, que te dirá un discurso sincero y precioso. Ah, esto. Oye, verás, yo no quiero pasar el resto de mi vida en el taller de mi padre trabajando para Spacer's Choice. No quiero perder mi única oportunidad de ver las estrellas, y estaba pensando que a lo mejor podía… ya sabes, acompañarte. Seré útil, de verdad, repararé todo lo que haga falta y te ayudaré en combate. Y cuando le aceptas… ¡YES! Quiero decir, muchas gracias. Y yo estaba convencido de que aquí sonaba el tema de Outer Worlds y me quedaba un paralelismo guapísimo con cuando suena el tema de Starfield al ver el mundo exterior, y era como un contraste muy heavy entre las prioridades de un juego de… ¡Mira! ¡Esto lo vas a explorar! ¡No es genial! Frente a otro de… ¡Mira, este personaje está siendo sincero y vulnerable contigo! ¡Pero la música no suena! Es como este momento de Metal Gear Rising Revengers, que te piensas que tiene música, pero no. Incluso sin música yo creo que se entiende la distinción, ¿no?, entre las distintas prioridades de Starfield y de Outer Worlds. Donde el segundo es una experiencia que busca ser primero de todo de rol y después una experiencia narrativa, el primero es un juego que claramente tiene su énfasis en la exploración. Quiero decir, todos los personajes te están diciendo constantemente lo maravilloso que es explorar y tus opciones de diálogo en respuesta son, sí, la verdad es que explorar es la hostia y ¡DIOS SÍ PAPITO DÁMELO EN EL PECHO EXPLORACIÓN! Pero luego la exploración de este juego consiste en mundos procedurales vacíos y menús… no sé, es muy extraño. Starfield parece un juego que no sabe lo que quiere, no sólo en tema exploración, sino que parece un mundo mucho más basado y sincero… y al mismo tiempo sigue teniendo la opción de diálogo del SARCASMO. O sea, Fallout 4, Am I Right Fellas, tenías 4 opciones de diálogo siempre, cuyo formato se mantiene en Starfield. Suele haber una de preguntar, una de aceptar, una de negar y otra de dar cringe. Está guay aquellos breves intercambios en los que tienes muchas más cosas que decir, pero sí que es verdad que si la mayoría de intercambios van a ser como los de Fallout 4, podrían perfectamente haber imitado el modelo de Fallout 4. Pero claro, la gente se quejó de las 4 opciones al igual que se quejaron del protagonista parlanchín y de la cámara bugueada, así que ahora le hablas en silencio a un modelo en t-pose quieto… y para mí los diálogos en Starfield han perdido… muchísimo. La cámara de Fallout 4 era de mis features favoritas, le daba un dinamismo, una cinematograficidad tremenda. Ojalá se hubiera ido a la mierda el SARCASMO en lugar de la cámara. Muchas veces los chistecitos para que los mononeuronales y o fans de Marvel se diviertan no son tan ofensivos y tan cringe inducing como los de Fallout 4, pero otras veces son exactamente la misma mierda. Y me parece una pena, porque como he mencionado, Starfield me parece que es, con diferencia, el mundo más serio, realista y basado que ha hecho Bethesda mínimo en los últimos 20 años. Y, a ver, sé que estamos comparándolo con una señora que tiene una horda de ratas como mascota y de pirados disfrazados de superhéroe luchando por el control del desierto postnuclear, pero… ¿de verdad ha habido un esfuerzo increíble por poblar estas colonias espaciales de sinceridad, humanidad y… muchísima lógica? Y empecemos por ahí. Hay un montón de personas en YouTube y resto de internet que han criticado a Bethesda porque su worldbuilding no tenía ningún sentido. Asentamientos construidos alrededor de bombas atómicas sin acceso a comida ni agua… Skyrim y Fallout 4 se esforzaron mucho por arreglar esto, pero incluso estos recibieron críticas, diciendo que Diamond City debía manufacturar y producir cosas para tener sentido, como asentamiento, como uno que comercia con los demás y tiene un papel en la economía global. Fíjate que hay errores en los Bethesda juegos para fijarte en una parida como esta. Esto lo mencionaré en mi vídeo de Zelda, pero hay una corriente muy prevalente en el vídeo ensayo de YouTube de criticar de manera exclusiva la lógica de la sucesión de eventos que forman la trama y la que dicta el worldbuilding. Vamos, que sea razonable. A mí me encanta cuando esta lógica está ahí, de verdad que la disfruto mucho, pero me parece que hay cosas muchísimo más importantes en una historia y en un videojuego. Pero salta a la vista que Bethesda escucha a las críticas de la comunidad. Esa es la razón de que ahora Starfield tenga el sentido lógico por las nubes. Hay una colonia en Titán, una de las lunas de Saturno que como curiosidad es más grande que Mercurio, y en la que se estableció la primera colonia de la humanidad tras deshabitar la tierra por culpa de los McGuffins de los que hablaremos luego. En esta colonia hay una misión tan pesada y larga como lo es interesante, en la que un guía turístico te cuenta todas y cada una de las características de todas y cada una de las instalaciones de la colonia, y puedes hacerle decenas y decenas de preguntas. No se me quedó ninguna pregunta en el tintero, vamos, me lo dejó todo explicadito. Desde su invernadero hasta cómo generan su energía. Y francamente, aunque aprecio este esfuerzo, porque lo aprecio mucho, mola que le hayan consultado a la NASA para hacer el juego más científicamente plausible, pero en ocasiones esto ha significado que el juego fuera mucho menos divertido. Véase que no haya viaje espacial porque te morirías mucho antes de llegar a la galaxia de al lado, incluso viajando a la velocidad de la luz, que tardarías decenas de miles de millones de años si lo que pone en Google es correcto. Y sobre todo volviendo a Starfield, que me parece que había aspectos que podrían haber recibido muchísimo más cariño. Pero bueno, credit where credit is due, I guess. Es un área en la que han mejorado y hay que darle esos puntos. Los va a necesitar. LA BOLSA!!! Espera, guión equivocado. El otro aspecto de realismo en el que Bethesda ha mejorado y que contrasta con las pareditas del SARCASMO son los propios personajes, y de verdad que en esto no tengo matiz ni queja alguna. En Starfield puedes ir a una tienda, comentarle que no sabes de moda al encargado y que este te diga que nadie tiene ni idea de moda, que simplemente nos dedicamos a imitar a aquellos que lideran la industria de la moda, que deciden por nosotros qué ropa está bien y qué ropa está mal, pero que, al fin y al cabo, te tienes que sentir cómodo con lo que llevas y eso es todo. Y de verdad que me voló la cabeza, me lo explicó. Tremendo. Starfield es un juego en el que vas al hospital y ves a un tío que no quiere ir al médico porque no se encuentra tan mal y tiene mucho curro, y su mujer le dice que llamó por él al jefe, que insistió en que se cogiera el día para ir al médico para evitarse sustos más adelante, y de verdad que es una interacción tan basada que sé que cualquier día de estos que vaya al centro de salud en la vida real lo voy a escuchar tal cual. Donde una marca de naves las hace peores que las demás pero muy muy bonitas y las vende muy muy caras, y literalmente te cita a los Ferraris barra Lamborghinis de la vida. Más que comprar un coche es decidir adoptar un estilo de vida. Si te lo estás pensando, quizás no seamos para ti. Una enfermera que de la empatía que tiene está cabreadísima porque los mineros toman cero precauciones de seguridad y pierden varios de sus dedos, y se podría evitar con facilidad. Una guardia de seguridad te explicará que tras la gran guerra entre las dos facciones principales muchos asentamientos quedaron vacíos y los ocupó la malvada flota carmesí de piratas, lo que explica su presencia por toda la galaxia. Y luego te dirá JAJA PISTOLA DE RAYOS PIU PIU. Y aunque es una referencia graciosa a mi vídeo de Fallout 1, la verdad es que me da bastante cringe. Tiene un tono inconsistente cuanto menos el puñetero Campo Estrellas. Y con los acompañantes me ha pasado algo un poco parecido, pero muy distinto. O sea, tomad por ejemplo a Sara, que la odié en cuanto la conocí, porque era en plan ¡Mira, soy una persona muy graciosa y spicy! ¡Tengo un acento súper especial! ¡Mira, me soy británica! Y es la de ¡Acabo de conocerte y ya te odio! Pero luego demuestra tener más profundidad en aspectos como alerta de spoilers, la muerte de uno del resto de acompañantes. Así que eso, vi en Sara, aparte de los jajas XDs, a una líder que se preocupa por sus subordinados y me gustó mucho ver eso. Vi en Andreia a un ex soldado sin hogar ni empatía que no termina de encajar en un grupo de científicos y exploradores y que piensa que solo la usan como perro rabioso. La verdad es que Andreia me gustó bastante. Lo de que no tiene empatía ves, si te molestas en escucharla, que realmente no es verdad. O sea, es curioso este matiz, de que es a la que menos le importa matar gente, pero no me parece que le guste hacerlo, creo que preferiría llevar una vida más tranquila, menos violenta. Luego está Lynn, el primer personaje que te habla en el juego, que no intervendrá en diálogo ni tendrá estas opciones de diálogo guapísimas que son un añadido de la hostia buen trabajo Bethesda de que seleccionas algo para que lo digan tus acompañantes y mola un huevo. Pues eso, Lynn no es de los acompañantes de verdad, pero si le preguntas por su vida, te acaba contando sobre su marido muerto, y me rompió el corazón a niveles loquísimos, fácilmente mi actriz de doblaje favorita del juego, porque honestamente muy pocos de ellos me han gustado. Supongo que puede ser algo personal, pero Sarah y Sam en particular no me gustan las voces que tienen, y hay ocasiones que tampoco es como que se me ocurra ningún ejemplo en particular, pero de decir que pareciera que estuvieran leyendo las líneas por primera vez los actores. Supongo que puede ser cosa mía esto. De cualquier manera, aunque no me guste la voz de Sam, porque no entiendo por qué habla con la voz así en inglés, sí que ha sido el acompañante con el que más tiempo he pasado, ya que me interesó mucho su situación de padre soltero. En general me gusta bastante el tropo del padre soltero, una pena que en videojuegos no se haga mucho. Tiene varias cosas guays, Sam. No digo que los demás compañeros no, pero en mis 73 horas de Starfield no me ha dado tiempo a maxear a más combis, así que solo puedo hablar con este grado de profundidad del vaquero ex contrabandista. Con este pasado del que se arrepiente mucho, Sam se preocupa al ver a él, digo a Cora, parecerse mucho a él y aprender sus peores hábitos. Fuera bromas, me recuerda un poco a Kratos, supongo que a Joel un poco también. Al igual que ellos, Sam está preocupado por llevarse a su hija a vivir peligrosas aventuras, por motivos obvios, quiero decir, es una niña, la pueden matar. Bueno, es un juego de Bethesda, lo cual convierte a la niña en un dios inmortal, pero eso el padre no lo sabe. Por tanto, Sam tiene movidas no solo con su hija, sino también con su exmujer y su padre. De la hija ya he mencionado un poco, de la exmujer realmente no me terminé de entender la movida, pero me alegro de que haya. Me pareció interesante explorar un divorcio en un videojuego. Diría que lo más parecido a esto que he visto es Heavy Rain, aunque jugué muy pocas horas. Y luego lo del padre me pareció fascinante, en plan que el tío tiene como su fascinación por el funcionariado y se dedicó a manipular al joven Sam para que opositase, por así decirlo. Aunque sea una buena vida para alguien a quien le mole y su padre tuviera la mejor de las intenciones, no le cabe duda a su hijo de que la nieta será la siguiente en recibir las manipulaciones y no quiere reunir a la nieta con el abuelo para que el segundo le robe la decisión a la primera, aunque irónicamente esto mismo es precisamente tomar la decisión por la niña y robársela. Es una movida familiar muy muy bien representada. De verdad, muy bien Bethesda, esto es lo que quiero ver no solo en vuestras historias, sino en las historias en general. Sinceridad. Esto, al igual que algunos de vuestros nonames, está basadísimo. De verdad, en general los personajes principales y secundarios tienen un grado de sinceridad y de basadismo tremendo. Si es que hasta el robot vasco es sincero con el tema de ser un robot, no he tenido ningún diálogo con él que no me creyera que lo estuviera diciendo una máquina. Debo admitir que era fácil impresionarme, no esperaba nada de vosotros a estas alturas, pero debo decir que lo estoy. No me puedo creer que vaya a decir esto, pero buen trabajo haciendo a los acompañantes y a algunos de los NPCs que pueblan Starfield. Me encanta hablar de personajes en estos vídeos, no lo hago a menudo porque no suelo tener nada que decir. Muchas veces los personajes en historias son clichés de anime, pero cuando uno tiene algo que decir, me encanta hablar del tema. Lo único que añadiré al tema personajes es que cuando los llevas en la nave, los perros pueden repetir el mismo puto diálogo entre ellos fácilmente 500 veces. Llegó al punto de echar al otro acompañante de la nave para que no volvieran Sarah y Sam a hablar de la puta apuesta de la puta cerveza que de verdad que me quería sacar los ojos y las orejas. Y es bastante gracioso también que los acompañantes puedan darte el discurso de cómo eres la persona más importante de su vida y harían lo que fuera por ti, justo antes de decirte que eres un trozo de mierda por, yo qué sé, haberles disparado sin querer o algo. Y que ojalá te mueras, bastante que QW, la verdad. Y bastante que QW son también muchas de las misiones secundarias de este juego. Quiero decir, las grandes, las de facciones, las veremos enseguida, pero quería pararme un rato en las putas fetch quests de mierda de ¡Oh, estamos atascados, entrega este paquete! Entregase el paquete. Y de verdad que es para aplaudir. Una maravillosa misión que no para de aparecerme, tanto como el diálogo de la apuesta de la cerveza. Los eventos aleatorios de Starfield me han parecido todos una soberana porquería. ¿Me das hierro barra partes para reparar? Les das hierro barra partes para reparar. ¡Muchas gracias! Les vuelves a hablar. ¿Me das hierro barra partes para reparar? Y te juro que no me lo puto creo. Luego hay otras misiones que no tienen ni la excusa de ser un evento aleatorio de Fallout 1 y 2. Chequea 5 medidores de no sé qué. Planta este árbol. Reparte 3 panfletos. Misiones que, como he dicho en otros vídeos, son igual de malas o peor que las procedurales, las hechas por un ordenador. De verdad, bravo, Bethesda. Nuevo récord incluso para vosotros. Extra de cuidado al worldbuilding del próximo juego, porfi. Mucho más importante que hacer las misiones secundarias decentes. Y nada, eso, sí que ha habido misiones que me han gustado genuinamente. Una que no fue mi favorita, mas aún sencilla estuvo fina, fue la de la viuda que te pide que investigues el asesinato de su marido, encubierto por la policía corrupta. Me gustaría pensar que esto nunca ha pasado en el mundo real. Y claro, el perpetrador era un drogadicto que tenía el mono, y se le fue de las manos un atraco, y lo mató por medio accidente. Me gustaría pensar que esto nunca ha pasado en el mundo real. Bastante basado que Bethesda te muestre cómo las drogas arruinan la vida de la gente, no solo que las consume, sino las que hay a su alrededor. Pero sin duda la que más me gustó de entre las secundarias es la de la colonia de la Tierra que partió de nuestro planeta hace un cojonal de años antes de que se inventara el plegamiento del espacio que permite a las naves esencialmente teletransportarse. Por eso una nave enorme lleva un cojonal de años surcando las estrellas, generación tras generación de colonos que acaban encontrándose con un planeta habitado y contigo. Ellos quieren aterrizar en lo que viene siendo las islas canarias españolas, salvo si estas estuvieran monopolizadas por una megacorporación perversa. No como en la vida real, que lo están por los alemanes. Así que nada, para sorpresa de nadie la megacorporación que lleva el resort turístico no tiene muchas ganas de que vengan los colonos, así que sugieren la idea en voz alta de que solucionaría muchos problemas que alguien subiera a su nave, les friera el motor y les hiciera reventar por los aires. La manera en la que el actor dobló la línea… no sé, me pareció súper sincero, me lo creería de una persona en la vida real, especialmente el CEO de este tipo de compañía, Bethesda Basada. ¿Basesda? En defensa de la megacorporación, otra de las soluciones que proponen es que tú les regales un teletransportador con el que pueden irse a colonizar a otra parte. Lo hacen encantados, quiero decir, la posibilidad de teletransportarse les has regalado el universo entero con esa pieza. Me hubiera gustado que la capitana fuera romanceable o pudiera acompañarte en tus viajes, me dio la impresión de que no sería un NPC con el que mantienes conversación y media y me moló la verdad. Me hubiera gustado poder ayudarles a colonizar un planeta, anda que no hubiera sido una oportunidad genial para explotar el sistema de los asentamientos de Fallout 4, que está en este juego y no sirve ningún puñetero propósito. Algún día me gustaría explorar el potencial de los asentamientos, pero en Fallout 4, aquí la impresión que me da es que no se me ha perdido nada. Pero es eso, incluso cuando Bethesda encuentra oro, deja de picar, y es una putísima pena. En la ciudad que es un plagio de Night City de Cyberpunk hay una cooperativa de mercaderes en contra del gobierno opresor tiránico, y por supuesto me alié con los mercaderes, porque bastante tienen con lo suyo, ser autónomos. Hay más de una misión al respecto, pero la que más interés tiene es la de un mercader que te pide que convenzas a otro para que se una a la cooperativa, en vez de pagar la policía corrupta. Me gustaría pensar que ningún comerciante en ningún lugar del mundo ha tenido que enfrentarse a este dilema y a sus brutales consecuencias. El otro mercader simplemente tiene miedo a la autoridad y cree que el primer mercader le odia tanto que no le aceptaría en la cooperativa. Le convences de que sí, y la misión se acaba. Como Bethesda diciendo, mi trabajo aquí ha terminado, pero si usted no ha hecho nada. ¿Usted cree? Y como que podría haber habido más misiones, ayudando a la cooperativa a enfrentarse al gobierno opresor, con este haciendo progresivos intentos de acabar con la unión, sembrando la discordia entre los miembros pero sin matarlos a todos, porque al final te pegas un tiro en el pie a ti mismo si asesinas a todo aquel que tiene un negocio y por tanto provee de bienes y servicios a la ciudad, bienes y servicios que nadie tendrá el valor de proveer en cuanto veas que te cargas a quien lo hace. En fin, que múltiples maneras de desarrollar una situación que es muy interesante y da muchísimo juego, pero no, nada de nada. Y luego el tirano opresor es literalmente indestructible. ¿Insinúa usted que soy indestructible? El único ejemplo en todo el juego que se me ocurre de misión con suficiente desarrollo? Técnicamente es una principal, pero mira, la voy a meter aquí porque está separada de la historia. Me refiero a la del laboratorio de Schrödinger, en el que una explosión cerca de un McGuffin generó un universo en el que explotó y otro en el que no, y alternas constantemente entre el universo normal y el oxidado de Silent Hill 1. Es tremendísimo, mi misión favorita del juego, incluso más que la de los colonos, si hasta tiene múltiples soluciones y una secreta que mantiene todo el mundo vivo. Eso sí, buena suerte sacándolo sin guía, porque anda que no es rebuscado. En fin, salvar o no al hombre inocente del mundo oxidado me resultó, junto a las otras dos decisiones importantes, una decisión muy meaningful. No como la de colocar a dedo a una u otra CEO hija de puta para el entramado multimillonario, dentro misiones de facciones empezando por Ryujin. Ryujin está pasadísima, no en tanto de que sea una empresa buen rollo, sino en plan que es todo lo contrario y eso es realista a más no poder. O sea, lo primero que haces al pasar una entrevista de trabajo que a muchos nos resultará familiar o nos lo acabará resultando, es ir a por café, y entonces el ex empleado al que sustituyes te encañona con una pistola. Vamos, un día normal en Venezuela, perdón, perdón, es broma, es broma, de verdad. Así que nada, las misiones de Ryujin son de espionaje industrial. Normalmente involucran sigilo y otra cosa más, que al principio tira más a persuasión, pero luego más a VIOLENCIA. En cierto punto conoces a los altos mandos y uno de ellos hace un ploy ur de tamaño mardiz para inculpar a tu jefa y tienes que elegir bando, aunque tampoco cambiará mucho el destino de la empresa, lo cual casi me parece hasta bien. Quiero decir, es un entramado millonario, tu única elección aquí es colocar a una oligarca hija de puta o a otra. Quizás una sea ligerísimamente peor persona que la otra, pero, en fin, ni te van a nombrar a ti CEO, aunque eso venga a ser lo tradicional en los veces de a juegos, ni vas a cargarte la empresa. Sí que me hubiera gustado muchísimo poder ir a la prensa con toda la bilis que le has plantado a la empresa rival e involucrar a Ryujin en los escándalos y en el espionaje industrial. Francamente, no solo es algo perfectamente razonable, ya que hundir a la competencia filtrándole info a la prensa es literalmente el objetivo final de la serie de misiones, sino que hundir a sendas multinacionales era lo que me hubiera gustado hacer a mí. Lo sé, lo sé, deja a la empresa multimillonaria en paz, pero esto sería algo opcional, no obligatorio. Creo que le hubiera aportado bastante a la misión. La flota carmesí fue la otra serie de misiones que hice. Quiero decir, son veces de juegos. Tradicionalmente los pergaminos viejos acostumbran a tener estas grandes facciones con series de misiones que, a ver, no es obligatorio hacerlas, pero es lo suyo que pruebes algunas de ellas. O sea, yo entiendo que se espera que hagas al menos parte de ese contenido junto con la historia principal. Yo tuve tiempo, y francamente paciencia, para completar dos de ellas y comenzar la de los rangers, que ya empezó con el pie izquierdo mandándome a hacer misiones procedurales de mierda. O sea, supongo que está bien que estén, pero sácalas de mi contenido que evalúo para el canal. En fin, la misión de la flota carmesí tengo entendido que se puede empezar de más de una manera. La que me aconteció a mí fue que uno de los brazos del ejército me arrestó por un crimen que ni se me explicó. De nuevo como Venezuela. La típica célula del ejército que se niega a obedecer órdenes y quiere erradicar el mal te exige que te infiltres en la flota carmesí para destruirla desde dentro. Una vez dentro de la flota conoces a un montón de personajes, algunos más importantes que otros, todo se ha dicho, y podría ser que te encariñaras con ellos. Esta es la mejor posible relación que puedes tener con la flota, porque es una cadena de misiones larguísima y si te importan un carajo las personas que la pueblan, pues cagamos. Al final es un poco lo que quiere el juego, que te encariñes con los personajes y los tengas que matar, como en la misión de la hermandad oscura de Oblivion, favorita de la comunidad, o como las facciones de Fallout 4, especialmente si te alías con el instituto. A estas alturas el truco está ya muy visto, pero francamente es una de las cartas más potentes en la baraja de Bethesda. Para una buena que tienen, no me voy a quejar de que la usen. Entonces eso, la segunda al mando de la flota es como muy cabrona y fría, pero me dio la impresión de que le importaban mucho sus subordinados. Me mola mucho el contraste. Precisamente por eso estaba esperando que hiciera algo. Quiero decir, si destruyes a la flota, matas a su amada y ella desaparece. Te dicen los militares que seguro que no trama nada bueno y que te andes con ojo. Y si conoces a esta tía, sabes que no te perdonará jamás y que el día de mañana aparecerá en tu tranquilo chalet de las afueras, te dejará inconsciente y despertarás atado a una silla sin uñas y con un hierro candente en el cuerpo. Pero luego… eso no pasa, y según la comunidad que ha datamineado el juego, esta piba desaparece para siempre del juego. Y por tanto, la causalidad se rompe, el personaje se rompe y la historia se queda sin terminar. Buen trabajo, Bethesda. Mucho cuidado, no vayáis a hacer las cosas bien, aseguraos de poner más misiones procedurales la próxima, que eso era el problema. Oh, oh, no, el wallbuilding, dedicarle más esfuerzo al wallbuilding, que sea así como muy lógico la próxima vez. No vaya a ser que os esforcéis en hacer las historias bien y contarlas bien en un juego cuya mayor parte del tiempo pasas hablando con NPCs quietos en Tepose. NPCs que han sido el hazmerreír de la industria, todo se ha dicho. Ojalá esto sea algo sembrado para un DLC. En fin, volviendo a la flota. La cadena de misiones gira en torno a recuperar una nave de un banco cargada de dinero. Muchas de estas misiones involucran violencia o sigilo barra persuasión si quieres ser buena persona, que era mi caso. Yo estaba haciendo todo esto como agente del ejército y mis lealtades estaban cladas. En una de estas me pillaron en una infiltración así que eché a correr sin abrir fuego. Resulta que caguea, al parecer soy todo un geno perpetrador aún sin haber derramado gota de sangre. Yo qué sé, espabila. Tras recuperar el barco debes decidir a dónde lo llevas, al ejército o a la flota, y el juego te lo deja cristalino y me parece fenomenal. Ya sabéis que soy defensor de la comunicación, en la vida en general y en los videojuegos en particular. Tras esto tendrá lugar la batalla final, que tendrá una parte a pie y otra en nave, lo cual nos lleva al combate en nave. El combate espacial de Starfield no me gusta. Quiero decir, apuntas a tu objetivo y le disparas tal y como sucede a pie, pero tal y como sucede a pie no tienes control sobre cuánto daño recibes, lo cual significa que cuando el juego quiera, un enemigo a tu espalda abrirá fuego y te quitará la cantidad de vida que el juego quiera y no puedes hacer nada. Se podría argumentar que el combate en nave tiene lugar antes de que este empiece siquiera, en plan que tienes que subir niveles en nave, venir con la nave mejorada y tener piezas para repararla en medio del combate. Pero… yo no hice ninguna de ellas y me quedé atascadísimo en el puto combate de la flota. Por algún motivo, algunas de las naves enemigas soltaban piezas de reparación, pero con algunas quiero decir que una sola me la soltó. No me parece bien que el combate sea inganable si no vienes preparado, pero supongo que es lo que hay en un sistema que se basa en venir preparado. En general, tras la misión de la flota y con la obscena cantidad de dinero que te dan, pude personalizarme mi nave, la Bethesda, y me hice un mamotreto de cuidado, una nave con la que estuve contentísimo. Hay quien se ha quejado de la personalización de la nave. A mi, en cuanto me acostumbré a ella, me acabó gustando. Mi acostumbramentación, todo sea dicho, consistió en horas tratando de ampliar la carga de peso de mi puta nave, porque una vez más Bethesda ha vuelto a hacer un juego sobre coleccionar mierda y no te ha dado bolsillos suficientemente grandes. Al menos esta vez, con suficientes niveles, puedes ampliar tus bolsillos y llevar toda la mierda que el juego quiere que lleves. Ya podría aprender Fallout 76. Terminando con la misión de la flota, es una pena si les traicionas que todo el mundo abre fuego de inmediato, salvo dos tíos contados. Queda un poco como siempre, como en todo videojuego, que no se piensa mucho eso. Vengo de matar a 800 personas, pero al líder le perdono y le meto en la cárcel. Qué buena persona soy, good ending. Es una de las críticas que se le hicieron a Last of Us 2, pero no me parece muy honesta porque quienes se quejan ahí de esto no se quejan en otros videojuegos. Me parece que hay que ser coherentes con esto. Me hubiera gustado meter a todos los piratas en la cárcel, no solo al líder. De hecho lo intenté, pero para cuando me puse a hablar con uno de los piratas, todo el resto al que había ignorado para no matarlos vino por mi espalda en mitad del diálogo a matarme. En fin, perdón veces da, perdón por tomarme en serio tu juego, ahora mato a todo el mundo. En general Starfield se caga encima cuando hablas con alguien y aparecen enemigos cerca. Aunque bueno, también se caga encima, en general, estoy harto de hablarle a paredes. Francamente no esperaba decir esa frase en un video mío. Así que nada, matas o persuades al líder pirata y vuelves con el ejército para que te den dos casas worth of cash. Fino. Aunque no fino en el sentido de que la cadena de misiones me parezca bien. O sea, supongo que no es terriblemente ofensiva si quitas la segunda al mando desapareciendo, pero creo que se podría haber hecho mucho mejor, la verdad. Y hablando de poder haberlo hecho mucho mejor, la historia principal de Starfield. MacGuffin, la película. El MacGuffin es un recurso del storytelling, es este típico objeto alrededor del cual toda la historia gira. No soy la única persona a la que le parece que es un recurso de mierda perezoso a más no poder, pero parece que no somos suficientes porque no paro de verlo en todas las historias que consumo. De verdad, qué poco apoyo el que las ideas sustituyan a todo tipo de artistas, pero hay tanto storyteller que lo hace peor que las mismas… En fin, no estoy hablando de Bethesda esta vez, aunque os pueda sorprender, porque a pesar de que dos tercios de la historia de Starfield sean, vea por ese artefacto, el tercio restante está genuinamente bien. De los primeros dos tercios me temo que no tengo nada más que decir, casi todo lo que hay ahí sobra y el juego sería mejor si se eliminara. Lo interesante de todo esto son los dos personajes que aparecen cuando has recolectado casi todos los MacGuffins y, alerta de spoilers ya para el resto del juego y del vídeo, la muerte de uno de los acompañantes. No he terminado muy bien de entender cómo el juego elige a los dos candidatos a morirse de cara al ataque del cazador. Uno de ellos claramente es al acompañante con el que más afinidad has coleccionado y el otro… según internet es el segundo, pero… me temo que yo solo había viajado con Sam y Lin para este momento, y Lin ya sabemos que es como los Reyes Magos, que no existe. Así que Barret fue el otro candidato a morirse. El juego te hará elegir sobre dos acompañantes a los que matará y puedes salvar a uno de ellos, dependiendo de si vas a un lado o al otro. El villano del juego atacará y matará al acompañante al que no elegiste, que se convertirá en el otro personaje importante, el emisario. El cazador buscando los MacGuffins te perseguirá por toda la ciudad, dando lugar a una escena bastante guapa por la ciudad principal, New Atlantis, que por otro lado está guapísima. New Atlantis me parece de las mejores ciudades que ha hecho veces hasta los últimos 20 años, y Diamond City, River City y sobre todo Soledad dejaron el listón alto. Tras escapar del planeta, el cazador te deja escapar. Y normalmente este es uno de los momentos que mencioné en mi vídeo de Witcher 2, los del villano diciendo, ah, la próxima vez te cogeré, ¿me oyes? Pero este no es el caso. Está justificadísima la razón por la que el villano te deja vivir, a pesar de lo que seguramente algunos youtubers digan. El universo de Starfield es uno de muchos, es un rollo Rick y Morty de multiversos, y me gusta más como está tratado aquí. Quiero decir, es Rick y Morty, actualmente el hazme reír de las series de animación, no es difícil hacerlo mejor. Así que nada, el emisario y el cazador son dos personas que ya han terminado la misión principal de Starfield y están haciendo nuevo juego plus 3722. Por tanto, han visto toda posible combinación de acontecimientos, salvo en la que tu personaje sobrevive al ataque y escapa con vida. Es por esto que cuando el cazador ve esto, lo flipa y decide dejarte vivir, porque podría matarte, pero es muchísimo más interesante dejarte suelto para ver a ver qué haces. Y eso me parece flipante. Me flipa que el cazador se tome esto como un juego, me parece de las pocas veces que he visto esto en ficción y que está justificadísimo. Quiero decir, cuando has vivido tantas vidas, has repetido el juego tantísimas veces, es normal que te aburras y quieras ver cosas nuevas. De hecho, el jugador puede que acabe haciendo justo eso, repetir el juego una y otra vez solo para ver qué cambia. Y la otra cosa que tiene sentido que suceda tras tantas iteraciones es que hables con el otro gran jugador y establezcáis una serie de reglas. Mi momento favorito de la historia de Starfield es cuando decides no aliarte con el cazador. Este es perfectamente capaz de matarte en este momento y no tiene ningún motivo para no hacerlo, salvo que una de las reglas que pactó con el emisario es que el combate final siempre se hace en el templo subterráneo, en una galaxia lejana. Una vez en el templo todo vale, trampas, mercenarios, fauna salvaje, una pena que luego haya un puñado de mercenarios y a Starborn y ya. No sé, me esperaba un ejército de elefantes alienígenas, tío, bastante decepcionado por la batalla final. Pero bueno, a pesar del respeto por las normas del juego y la curiosidad por ver cómo este se desenvuelve, me gusta bastante el conflicto ideológico del cazador y el emisario. Quiero decir, el cazador tiene una ideología que hemos visto antes. Mato para conseguir lo que quiero porque ese es el juego, cualquiera podría hacer lo mismo y de hecho le animo que gane el mejor. Yo no lloraré cuando me maten igual que no lloro cuando mato a los demás. El problema es el emisario, que por querer impedir a otros como yo que lleguen al McAfee y por tanto siguen matando muchísima gente inocente quiere controlar quién llega al McAfee y establecer un monopolio sobre el mismo. ¿Quién le ha dado al emisario derecho para jugar a ser dios? ¿Quién le ha dado derecho a ser juez, jurado y verdugo? Y el emisario en plan, ¿pero no ves lo que los McGuffins le han hecho a la humanidad por desbloquear el viaje intergaláctico arruinamos la tierra? Y lo peor es que fue un solo tío el que lo hizo, ¿quién le dio derecho a decidir por toda la humanidad? Y el cazador en plan, ¿ves la hipocresía en las palabras del emisario, verdad? Y honestamente me pareció un intercambio muy chulo. O sea, el argumento de la libertad es uno muy muy potente, de hecho tanto es así que en la vida real se usa para justificar sistemas opresores que le quitan la libertad a los de abajo. No, yo no te pongo la pistola en la cabeza para obligarte a trabajar, eso sí, o trabajas o te mueres de hambre, tú verás, pero oye, ni se te ocurra sindicalizarte que me quitas la libertad de quedarme con toda tu plusvalía. E incluso si comprensiblemente no compras el discurso comunista, es filosóficamente sólido el preocuparse de hasta donde empiezan y terminan las libertades de las personas. Quiero decir, el cazador ejerciendo su libertad de matar a miles de personas se las está quitando a ellos. Entonces eso, un mecanismo que proteja a estas miles de personas de ejercer su libertad de no ser asesinadas, pues estaría bastante bien. O sea, me parece maravillosísimo el argumento del cazador, quiero decir, es muchísimo mejor villano que el coronel de Fallout 3, y tiene una ideología muy sólida que de hecho se usa muchísimo en la vida real. El que es pobre es porque quiere, no es culpa mía que se mueran de hambre haber contraído una deuda de 200.000 dólares para pagarte una educación superior. Dicho esto, si nos metemos en tema filosofía, mi referente en casi todos los campos de la misma es Immanuel Kant, con su imperativo categórico que a mis ojos solucionó la ética. Actúa como si tu máxima personal fuera ley universal y no uses la humanidad de los demás ni la propia como una herramienta para un fin. El cazador cumple lo primero, pero no lo segundo, lo que convierte sus acciones en malas. Y bueno, lo primero lo cumple porque él no es un hipócrita, pero se contradice con mi ley universal de no matar a miles de personas, de no cometer la ajeno palabra. Dicho esto, por muy malo que sea el cazador, que insisto, no está mal que haya personajes malos, el mundo real está lleno de ellos en verdad. Poder hablar de él durante tanto tiempo es algo que valoro mucho. Está muy guay la historia de Starfield a partir del momento en el que intentan contar una historia. Porque todo lo que viene antes no es una historia, es una basura. Dependiendo de a quién elijas el otro, Starborn te estará esperando al final del juego, pudiendo ser ambos si ninguno ha sido suficientemente convincente. Puedes convencerles de que rindan sus McGuffins, lo cual tiene bastante menos sentido en el caso del cazador, pues el emisario siente un cariño por la versión de ti que conoció, que fue su amigo, que le hará ceder. El cazador, pues bueno, está viejo yo que sé. Sí que es cierto que cuando puede conseguir los McGuffins en el siguiente try, todo da un poco igual. Esa es la belleza de la historia de Starfield y de estos dos personajes en mi opinión. Me recuerdan un poco a los dioses de la isla de perdidos. No sé por qué tengo que compararlo todo con perdidos, la verdad. En fin, el combate final me parece mucho más interesante que la diplomacia, pues alterna entre los distintos escenarios del juego y me pareció bastante chulo, bastante climático. Dentro de que esto es un juego de PC, está claro. Así que nada, completar el juego significa pillar los McGuffins y entrar en la unidad, lo cual es un plagio de Fallout 1 y del plan del maestro. Esta vez, en lugar de convertirte en supermutante, la unidad te convierte en Starborn, en trascendente, y te ofrece la oportunidad de ir a otro universo a comenzar nuevo juego plus. La verdad es que el nuevo juego plus está justificado a las mil maravillas en Starfield, así como el powerpoint del final. Me pareció mucho más orgánico que tu alter ego te relate todos aquellos cambios que ha sobrado en el mundo a que lo hagan unas diapositivas. La verdad es que con todo lo que este juego me ha aburrido, el final me gustó mucho. Honestamente, desde el ataque del cazador, Starfield mejora muchísimo. El problema es que esta mejora es Far Too Little, Far Too Late. Que el último tercio sea bueno no quita los otros dos que han sido tan divertidos como mirar la pintura secarse. Starfield es un juego que me tiene bastante conflictivado, en el sentido de que ha habido partes que me han gustado y partes que... la verdad es que no, gustarme poquito. Ha sido un mucho mejor juego de lo que esperaba, pero tengo que admitir que eso se debe a que no esperaba nada de esta compañía. Su último juego, como ya mencioné, fue Fallout 76. Que alguien haya comprado Starfield tras ese desastre me parece o un milagro o una prueba de que la comunidad de jugadores es este meme de los Simpsons. Las ciudades han sido más bonitas de lo que esperaba, el sistema de subida de niveles ha sido mejor de lo que esperaba, el worldbuilding y los personajes han sido mucho mejor de lo que esperaba, pero es que la mayoría de la historia ni la han intentado y la mayoría de las misiones secundarias ni las han intentado. Entonces me quedo un poco en conflicto con un juego que es exactamente el mismo juego que Bethesda lleva haciendo los últimos 20 años, cosa por la que le metemos palos a Ubisoft constantemente, pero que al mismo tiempo ha hecho cosas bien. Pero es que defender a un juego diciendo que ha hecho cosas bien... no sé, me parece un poco triste, ¿no? O sea, no lo sé. Me gustaría cerrar el vídeo con una opinión más fuerte, pero me temo que no puedo ofrecerla. Starfield ha sido un juego bastante mejor de lo que me esperaba. Sin embargo, y aún careciendo de un enorme mundo abierto, Starfield es en su ADN un juego de Bethesda, lo cual, a pesar de que pueda ser mejor o peor, significa que es un juego que no me gusta. No por ser el abanderado de Microsoft, quiero decir, me da bastante igual Microsoft, Sony y su guerra de electrodomésticos, y quien no piense igual es inmaduro y subnormal, sobra decirlo, sino porque Bethesda hace juegos de los que estoy harto, juegos que a mí personalmente no me gustan. Me alegro muchísimo por todas aquellas personas que hayan disfrutado con Starfield, de verdad, si para ellas me equivoqué en mi predicción de juego mediocre, no podría alegrarme más, genuinamente. Me alegro también por todas estas personas que le han visto las orejas al lobo y han atacado a Starfield por ser un juego de hace 12 años. Ojalá eso le haga espabilar a Bethesda. ¿A quién quiero engañar? Sé de primera mano que Elder Scrolls 6 y Fallout 5 serán exactamente el mismo juego que Starfield, Fallout 76, Fallout 4, Skyrim, Fallout 3 y Oblivion. Porque yo conozco a Bethesda. Bethesda no cambia nunca. Oye, un abrazo enorme. Me alegro mucho de sacar este vídeo, francamente. Cuatro veces más chiquito que Zelda. Sienta bien producir algo relativamente rápido. Me autoimpuse la de terminar Starfield en un mes para no pagar el doble en el Game Pass y me extraña haberle conseguido meter más de 70 horas cuando justo tras salir el juego me acaban de contratar. La verdad es que estoy súper contento, aunque tengo muy poco tiempo. A ver si consigo exprimirlo al máximo y sacar el vídeo de Zelda lo antes posible. Te dejo aquí mi vídeo más reciente. Un abrazo. Chaete.